Hola, soy el agente Alcázar y os voy a enseñar cómo poner la llamada en espera en los Samsung Galaxies. Para poner la llamada en espera, simplemente le vamos a dar a teléfono, vamos a buscar el registro. Una vez en el registro vamos a sacar el menú. Una vez en el menú vamos a darle a ajuste de llamadas. En ajuste de llamadas vamos a buscar ajustes adicionales. Le damos, entonces nos saldrá una serie de ajustes y uno de ellos es llamada en espera. Lo activamos y ya está, ya tenemos la llamada en espera en el Samsung Galaxy.